19 días para la segunda vuelta, cuéntenme una cosa, ¿qué va a ser distinto que no haya hecho antes de la primera vuelta? Porque, ¿algún ajuste en la campaña habrá o no? Más o menos hacer lo mismo que hacía hace unos 20, 30 años. Ya veremos, ya lo verás. ¿Pero qué exactamente? ¿Qué quiere hacer? Es como retornar a mi juventud, ¿me oyes? Sí, sí. Sí, sí. Retorno a mi juventud, que eso quisiera. ¿Dónde está José Manuel? ¿Qué tal? Hace 30 años, Gustavo Petro era un terrorista, secuestraba, asesinaba, entre otros a Álvaro Gómez, para destruir el establecimiento y el orden constitucional. Lo que está insinuando ahí es que no va a reconocer cualquier resultado que no lo favorezca el 19 de junio y va a iniciar la destrucción de nuestras calles, nuestras propiedades y la restricción de los derechos de todos los ciudadanos. Es una invocación al terrorismo. Presidente Iván Duque, hay que tomar medidas. No permita que este candidato supierta la orden constitucional y, sobre todo, presidente Duque, guarde el pasaporte y nos digitas mientras vemos con qué nos sale Gustavo Petro. Gracias por ver el video.